El jefe de la Autoridad Nacional del Agua, Juan Carlos Castro, verificó el avance de los trabajos de limpieza y descolmatación asignados al río Chillón, con lo que se brindará seguridad y protección a los cobradores y también a los agricultores de los distritos de Carabahillo y Santa Rosa de Quibes, así como a sus campos de cultivo, a la infraestructura y a los sitios arqueológicos que hay en el lugar ante el eventual fenómeno del niño. Resulta importante mencionar que el río Chillón constituye el principal abastecedor de agua para Lima Norte. El cuidado y la protección de esta fuente, así como de nuestros recursos hídricos, es de vital importancia para todos.